En el día de hoy estaríamos compartiendo información acerca de un proyecto con características bastante modernas y relacionada al mundo del entretenimiento. Es acerca del shopping mall más moderno en la Ciudad de México, llamado Parque Tepeyac. Así es, como escuchaste, si eres joven o no, y te gusta disfrutar de estos ambientes, acá puedes realmente vivir una experiencia bastante grata. Es uno de los centros comerciales más grandes, modernos e innovadores. Se inauguró al norte de la Ciudad de México. El centro comercial de más de 70.000 metros cuadrados se ubica en la calzada San Juan de Aragón 389. En las granjas modernas Alcaldía Gustavo Amadero, el centro comercial cuenta con tres pisos y diversas áreas verdes, jardines, fuentes, terraza y techo de cristal. Por lo que el lugar cuenta con una importante entrada de luz natural. La armonía del lugar en su construcción y amenidades permite disfrutar de la modernidad de las tiendas comerciales, sin dejar a un lado la naturaleza, algo importante en una ciudad tan poblada como es la capital del país. Este proyecto llega como una opción única de comercio, pues como principal diferenciador, cuenta en su interior con el que será el acuario más grande de toda América Latina. Cientos de videos que se difunden en redes sociales muestran que centenares de personas acudieron a la inauguración del centro comercial, que ya cuenta con decenas de tiendas abiertas. La inauguración del Parque Tepeyac se retrasó debido a una suspensión de obra en el área cultural y de entretenimiento, ya que se tenía planeada para el 25 de octubre del año 2022, y se terminó inaugurando el 10 de noviembre de ese año. El Parque Tepeyac es uno de los centros comerciales más esperados. Contará con el acuario que destronará al acuario Inbursa en dimensiones, ya que será el acuario más grande de América Latina, con tecnología enfocada a tener una mayor ventilación para el cuidado apto de la vida marina. La empresa encargada de la construcción realizó una inversión de 6.000 millones de pesos, y explicó que el acuario estará abierto hasta la segunda mitad del 2023. La construcción de la plaza comercial Parque Tepeyac se desarrolló bajo protestas e inconformidades de vecinos, entre las que se encontraba la construcción del acuario. Sus principales preocupaciones eran la escasez de agua que éste iba a provocar en la alcaldía. Sin embargo, Salvador Daniel Cabaz, CEO de Fibra Dajos, un fideicomiso en bienes raíces, fue el encargado de hacer realidad el proyecto. En su portafolio cuenta con centros comerciales, desarrollos de oficina y usos mixtos. Además de Parque Tepeyac administra Parque Delta, Duraznos, Lindavista, Desontle, Las Antenas y Vía Vallejo. Dicho CEO aclaró que actualmente no existe ningún freno legal y que en ningún momento detuvieron la construcción del acuario. El director ejecutivo comenta que para solucionar las inconformidades de los habitantes de la zona, decidieron optar por acercarse al grupo que estaba promoviendo el amparo. En lugar de ir a juicio, decidieron acercarse a ellos y explicarles lo que realmente estaban haciendo, ya que explicaron que el agua que utilizará el acuario es salada y que provendrá de Veracruz, aclarando que no les iban a quitar el agua y tampoco la alcaldía sufriría de escasez. Cabe señalar que por el momento los visitantes aún no podrán disfrutar del acuario de 30.000 metros cuadrados de construcción, ya que por el momento no está listo, debido a que los días pasados un juez otorgó un amparo a asociaciones civiles para detener las obras. Se prevé que la resolución final pueda darse durante el 2023, donde se decidirá si existirá o no el famoso acuario que será un emblema del Parque Tepeyac. De los 250 locales, el 31% serán tiendas de ropa y calzado, 18% de entretenimiento, 16% de departamentales, 11% de alimentos, 11% de servicios, 5% de salud y belleza, 2% de hogar y decoración, 2% de especialidades, 2% de accesorios, joyerías y ópticas, y 2% de electrónica y comunicaciones. Esta magnífica obra maestra arquitectónica, además de contar con toda su modernidad, atrajo la atención de cientos de marcas nacionales e internacionales, que podrán ser disfrutadas por el público. Marcas desde Calvin Klein, Sears y Tubus para la ropa y estilo, como en alimentos como Domino Pizza, Häagen-Dazs, Walmart y Chili's. También contando con tecnología y telefonía como AT&T, cafeterías como Starbucks Coffee, librerías como Gandhi, gyms para ejercitarse siendo en este caso Smart Fit, y su propio cine siendo Cinepolis, la empresa que podemos disfrutar en este hermoso establecimiento. No solo es el acuario más grande de América Latina, sino el shopping mall más moderno y por si fuera poco, todas estas marcas que podemos disfrutar. Este tipo de ideas suma mucho para la ciudad, ya que invita no solo a marcas a poder nutrirse del mercado, sino que crea momentos y experiencias para las personas que quieran visitarlo, que se vuelven inolvidables, sin mencionar que también miles de personas tienen un beneficio económico directo e indirecto, gracias a la masiva generación de empleos, ayudando a miles de familias y a que la economía de Ciudad de México se vea diversificada. En zonas aledañas también estarán en inauguración otros centros comerciales, que buscan en conjunto sumar experiencias a la población mexicana. Estos son Patio Martín Carrera, Espacio Condesa y Foro Azteca tendrán el placer de compartir el área y están en etapas de construcción. Se estima que la valoración y apreciación del mercado de la Ciudad de México vendrá en alza gracias a esta, y miles de innovaciones que están invirtiendo las personas junto con el gobierno mexicano, permitiendo así avances generales del país. Si te pareció relevante esta información, te invitamos a suscribirte al canal para que puedas estar al día con nuestros avances recopilados sobre las tendencias en nuestro increíble México. No olvides darle like al video y compartir. Hasta la próxima.